Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Labrolera Martínez. ¿A qué me dedico? Me dedico a apoyar a personas, a impulsar su crecimiento, llegar a sus proyectos más rápido y sobre todo, poderlos apoyar a identificar qué realmente es lo que quieren lograr en su vida. Como coach de empresarios, mi fe en las empresas hispanoamericanas en los Estados Unidos es muy grande y sé que cada uno de ellos cuenta con las habilidades y las capacidades para lograrlo. Tú eres la raíz de tu empresa, no importa qué proyecto tengas. Si tú personalmente no te encuentras identificando estos tres puntos, principalmente tus valores. Tus valores son aquello por lo que estás haciendo, lo que estás haciendo día con día. Tenerlos bien identificados. ¿Por qué? Porque los negocios vienen olas y nos quieren tumbar. Esos pilares son tus valores. Tu familia, tu valor puede ser Dios, tu valor puede ser tu dinero, tu valor puede ser calidad en servicio a tus clientes. Esos valores nunca los debes de olvidar y creo que eso es lo principal que debes de tener firme. Lo segundo, creer en ti. Muchos pueden no creer en ti, pero si tú crees en ti, es como esa frase que dice nadie sabe que es exitosa una persona más que el que lo acaba de repetir. O sea que si tú te lo dices a ti, tú sabes que eres exitoso y es todo lo que basta en el mundo. Y creo que la número tres sería poderle hacer saber a otros cómo les puedes ayudar con la solución que traes en tus manos. Si tú traes una solución y crees en tu producto inmensamente, como yo creo en el mío, realísticamente no tienes que convencer a nadie. Dicho de otra manera, ellos comprarán tu producto o tu solución sin ningún problema. Si te gustaría ser parte del siguiente evento, regístrate a mi siguiente curso. Créeme que vas a adquirir desarrollo personal, motivación, conocimiento y sobre todo riqueza personal, que esa no la podemos ir a comprar con tres dólares a ningún centro comercial. Gracias por estar acá.